Mezcla las bananas con avena y el resultado te encantará. Esta es una deliciosa bebida, aparte de refrescante para los tiempos calurosos. Es muy deliciosa y nutritiva. Para iniciar con nuestra receta vamos a necesitar una taza de avena en hojuelas y la agregaremos en un recipiente. Después le agregaremos agua hasta cubrirla por completo. La dejaremos reposar durante una hora. El consumo habitual de avena ayuda a disminuir los niveles de colesterol y azúcar en sangre. Además, gracias a sus fitoquímicos, nos protege contra el cáncer. Ya pasado este tiempo procederemos a colarla ya que esta agua contiene el almidón y esto no lo vamos a utilizar. El próximo ingrediente son 5 bananas. A estas le retiraremos la cáscara y después la cortaremos en rodajas. Las bananas son una excelente fuente de potasio, un mineral importante para regular la presión arterial, el equilibrio de líquidos, la salud del corazón y una buena función nerviosa y muscular. No olvides decirnos desde donde nos estás viendo, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Dani Suárez, que nos mira desde Venezuela, y para Mayra Cáceres, que nos mira desde Panamá. Gracias por ver nuestros videos. Ahora agregaremos las bananas cortadas en rodajas en la licuadora, 400 mililitros de leche evaporada, después la avena en hojuelas, una cucharada de esencia de vainilla, dos cucharadas de miel de abeja. Si desean le pueden agregar azúcar, pero esto es opcional. También le agregaremos hielo al gusto y lo dejaremos licuar, hasta que se integren bien todos estos ingredientes. Si te está gustando este video, no te olvides dejarnos un me gusta, suscríbete para más videos y déjanos un comentario. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame debajo el mensaje me encanta el batido de banana, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. Amigos, esta receta es muy fácil de preparar, los invito a prepararla en casa y el resultado les encantará. Llegado a este punto, nuestra receta ya estaría lista, solo nos queda servirla y disfrutarla con nuestros amigos y familiares. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10, para ver si te gustó el resultado. Amigos, espero que les haya gustado mucho la receta de hoy. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós. ¡Suscríbete al canal!